No, no, no. Ha habido un energúmeno que ha intentado agredirnos, pero no ha pasado nada más. Nada extraño en relación a lo que nos ha venido pasando en esta campaña en Cataluña, donde hemos padecido la violencia, la falta de libertad en todos nuestros mítines. Bueno, nosotros habíamos advertido en público y en privado al Partido Popular sobre la poca fiabilidad de ciudadanos. Habíamos visto las deslealtades permanentes en el gobierno de la Comunidad de Madrid, estábamos al tanto de los problemas en Murcia y creemos que Ciudadanos no es un socio fiable. Hemos visto cómo la veleta naranja ha acabado convertido en el puñal naranja, realizando la cuadratura del círculo de la traición, presentando una moción de censura contra su propio gobierno en Murcia. Esto es algo que yo creo que está fuera de los manuales de ciencia política. Es que esto no se ha producido nunca, es algo verdaderamente extraño y extravagante. Estamos ante un caso de traición intolerable, yo creo que tiene que llevar a una reflexión sobre la poca fiabilidad de Ciudadanos y que para evitar que Andalucía, que Castilla y León, que Madrid, que ya se ha adelantado, caigan en manos del socialismo y del comunismo, lo que hay que hacer es devolver la palabra y devolver el voto a los ciudadanos, para que no se les robe, como ha pasado en Murcia. En Murcia se avecina una moción de censura que va a entregar el poder a la peor izquierda que ha tenido España, si no lo evitan los murcianos.